En Más TIC, mejor país, veremos cómo las TIC se extienden por toda Colombia. La ministra Karen Abudinen hizo el lanzamiento de la primera serie web sobre los riesgos en los entornos digitales. El plan Ejecutando y Conectando que llevará conectividad en tiempo récord a 300 zonas rurales del país. Los habitantes de Leticia ya disfrutan de cuatro nuevas zonas digitales. ¿Sabes qué es el bumping? Nuestra trivia de la semana. Camaxagua Estéreo, un emisor en el Meta que ha logrado unir a la comunidad campesina. Los adultos mayores están logrando apropiarse de la tecnología. Los mensajes de nuestros amigos TIC y en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, cinco síntomas para detectar la ciberdependencia. Este domingo en Más TIC, mejor país.